Una bola de frío, pero no de las clásicas. Las clásicas son lo que nosotros le llamamos una zapatilla heladora, que es cuando se forma una alta presión en forma de zapatilla y como tiene una circulación en este sentido, toma aire antártico y lo hace fluir en todo el cono sur. En este caso, la responsable de lo que va a pasar de aquí hasta el domingo es lo que se le llama una baja desprendida. La baja desprendida, aquí hay un núcleo de baja presión que, como por la circulación de las bajas presiones, toma aire por su brazo derecho y lo hace fluir en espiral. Esto después se va a ir desplazando hacia el este. Por ahora, está impactando en la cordillera y ya tienen que haberse producido las primeras nevadas. Este proceso, como ustedes han visto y lo están viendo en el mapa, es un proceso del Pacífico. Por lo tanto, la mayor parte de la nieve se va a concentrar en la cordillera. Va a haber, a lo mejor, remanentes para el Tontal, que es un verdadero bastión de la cordillera, y en algunas sierras altas de la precordillera más al norte. Pero acá, en el Valle de Tulum, me animo a decir que no. Y lo más pintoresco que va a hacer nevar en todo el NOA, es decir, La Rioja, Catamarca y Tucumán, con la conquija que seguro que se va a nevar. Y, o sea, ese es el proceso nival que podríamos describir. O sea, estamos hablando en términos de probabilidad, ¿no? Pero, sí, pero son bienvenidas a esta nevada.